Con una inversión de 200 millones de pesos, la Banca de Desarrollo y el Gobierno del Estado apoyarán a empresarios industriales con el programa de financiamiento Impulso. El objetivo es impulsar la competitividad de los sectores productivos de la entidad, principalmente fortalecer al sector industrial, que va dirigido para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas. Impulso beneficiará a unas 150 empresas con actividad industrial, comercial o de servicios, con una antigüedad mayor a dos años de operación y podrán adquirir créditos de hasta 5 millones de pesos. Esto lo informó el director de Cifinancia, Gustavo Meléndez. La Banca de Desarrollo como nacional financiera hará la mayor aportación del monto de crédito a fin de que haya financiamiento suficiente para el sector industrial que tiene un gran potencial y ve como importante su crecimiento. Indicó Martín Maisterra, director de promoción de la región occidente de Nacional Financiera. En este esquema participan al menos siete instituciones bancarias y los empresarios podrán acceder a créditos con una tasa de interés del 15.5% anual fija y tendrán plazos de los 36 a los 60 meses de pago. Autoridades y empresarios confiaron en que con este tipo de estrategia se fortalezca la actividad económica de Michoacán. Yasmin Ferreira, Respuesta.